Saludos mis bien amados, bien amadas, les enviamos bendiciones de amor y de luz, en este momento de la hora, y los invitamos a abrir sus corazones a nuestro mensaje para ustedes, ya que han pasado la tercera hora de energías, ustedes han llegado ahora a un nuevo estado energético, este es el estado para la declaración de su co-creación, mientras ustedes han estado practicando sus habilidades de manifestación en el pasado, ahora están entrando en la era de la verdadera creación, ustedes ya están más conscientes de como sus pensamientos y estados emocionales crean la realidad, sin embargo todavía piensan algunas veces que no están a cargo de todas sus experiencias, esto está cambiando ahora y ustedes serán capaces de ver y entender que ustedes son el centro de su realidad y que cada pensamiento y emoción se está reflejando en sus experiencias eternas. El profundo entendimiento de esta verdad te pone como el verdadero conductor de tu experiencia, entonces ¿cómo puedes llevar tu vida con este nuevo conocimiento y esta nueva habilidad? 1. Centra tus pensamientos y emociones al comienzo del día. 2. Elige que tipo de experiencia deseas tener. 3. Presta atención a tus pensamientos y emociones durante todo el día. 4. Encuentra buenos pensamientos de todos y de todo. 5. Mantén tu centro interior redireccionando tus pensamientos y emociones agradables. 6. Siente el cambio en tu estado emocional. 7. Nota los cambios en tu experiencia externa y en tu realidad. 7. Suena más fácil decirlo que hacerlo. Es así. Queridos, queridas, esto es un proceso continuo y poco a poco van a mejorar y mejorar ajustando el poder de ustedes de la co-creación. 8. Cuanto más aplique estos principios, más habilidades para la manifestación estarán disponibles para ti. 9. Disfruta de tu nueva realidad. 10. Bienvenido o bienvenida a casa. 11. Sepan que esto está bien y bien amados, bien amadas. 11. Estamos caminando a tu lado en cada paso del camino. 11. Queridos, queridas, ustedes siempre son amados sin medida alguna. 11. Yo soy el Arcángel Miguel y les traigo esta verdad. 12. Gracias, querido Arcángel Miguel, que así sea. Amén. 12. Liebe, Ás beamo,анные, ella. 12. Sa conclusiona. 13. Cuando te viceversa esta verdad son de verdad. 14. ¿No? 14. Bussás esta verdad. 15. Más esta verdad 4 gracias. Gracias por ver el video.